¿What the fact? ¿Sabías qué? El aguacate, el hermoso y delicioso aguacate. Según los expertos, la mejor manera de comenzar el día, cuando necesitas ir a un examen o simplemente quieres ser más inteligente ese día, es consumir un huevo revuelto y unos buenos pedazos de aguacate al lado. ¿Por qué? Porque tendrás la proteína del huevo y tendrás la grasa buena que tiene el aguacate, que es súper esencial para nuestro cerebro. El salmón salvaje, no del de granja porque creo que ya hay de granja o hay uno que es modificado. El caso es que el salmón salvaje es alto en omega 3, que bueno, está súper comprobado que es importante para nuestro cerebro, nos ayuda a estar más alertas, a concentrarnos mejor, nos pone de buen humor, reduce el riesgo de tener enfermedades mentales como Alzheimer, mejora nuestra memoria, reduce la depresión y la ansiedad. Las nueces, con lo deliciosa que son las nueces, las nueces además de que están llenas de grasas buenas, tienen fibra, tienen proteína y son muy buenas comerlas en la mañana porque nos van a dar ese empujón de energía que necesitamos sin que nos dé una bajada después, un pique. Ya ven que si te comes una, por ejemplo, una dona, a lo mejor sí te da como mucha energía, pero a los 30 minutos vas a estar ahí casi resbalándote, caminando, arrastras por el piso porque ya te dio el bajón. Con las nueces no te va a pasar esto, mantiene el nivel de energía estable y además es muy bueno para el cerebro, es un carbohidrato complejo y tiene vitamina E. Aunque si estás tratando de bajar de peso, lo mejor es evitar la nuez de macadamia y los cacahuates porque no tienen tanta grasa buena como las otras, como las almendras, las nueces, etc. Las semillas como la de girasol, la de ajojolí, la de linaza, el famoso tahini que ahora está tan de moda ponerle acá la comida, es muy importante todas las semillas porque tienen proteínas, tienen grasas esenciales, vitamina E, ayudan a reducir el estrés, son antioxidantes y tienen minerales y magnesio que es súper, pero súper importante para nuestro cerebro. El bendito café, que Dios lo tenga en su gloria, también es otro de los alimentos súper importantes para ser más inteligentes. Aunque tú no lo creas, y yo también me acabo de enterar, El café también tiene fibra, que es bueno para nuestro sistema cardiovascular. Además, al tomarlo, activa nuestro cerebro y nos pone más alertas, que es súper importante, sobre todo cuando queremos empezar el día bien. Y los expertos recomiendan tomar entre dos a cuatro tazas al día. Eso sí, hay que evitar ponerle el azúcar, porque el azúcar hace todo lo contrario para nuestro cerebro, cuando se cuenta que detiene la comunicación, es bastante malo. Entonces, si a ti te gusta endulzarlo, pues puedes endulzarlo con algo así como estevia, que es natural. La avena, la deliciosa avena que nos daba la abuelita en la mañana, bueno, esa avena tan deliciosa, la natural, no es la que ya viene precocida, esa es súper buena para nuestro cerebro, porque es bueno para nuestro sistema cardiovascular, para nuestro corazón, tiene fibra, tiene proteína, y además tiene una pequeña cantidad de omega 3, igual que el salmón. Y además de todo, de todo esto que acabo de decir, evita o nos pone de buen humor y hace que tengamos una energía estable durante toda la mañana. Los frijoles, tan queridos por nuestra cultura latina. Los frijoles, aunque estén chaparritos y parezcan una cosa de nada, pues bueno, son buenísimos para nuestro cerebro, además de que son muy baratos, entonces considerando todo lo bueno que nos dan y el precio, es un alimento súper importante que tenemos que incluir en nuestra alimentación. Según los expertos, con que tan solo comamos un cuarto de taza ya estaremos ayudando a nuestro cerebro. Y además de tener fibra, tiene vitaminas, minerales y proteínas que son súper esenciales para nuestro cerebro. El chocolate, pura cosa que me gusta. El chocolate es súper bueno para nuestro cerebro, tiene antioxidantes y además tiene cafeína y libera lo que es la serotonina que tanto queremos porque nos pone de súper buen humor, nos pone felices. Pero eso sí, tiene que ser un chocolate negro, un chocolate de calidad, no de esos que venden en las tienditas, esos no, tiene que ser un chocolate natural bueno. Así que bueno, si quieres andar bien prendido para los exámenes, cómete tu chocolate negro. El ajo, ya ven que hay personas que les gusta, o bueno, no que les gusta, lo hacen por salud, que les gusta comerse el ajo crudo en las mañanas, pues resulta que sí es muy bueno para la salud, no es nada más para andar a pestilentes de la boca. No, porque además tiene que ser fresco, tiene que ser así como le hacen los señores grandes, porque si te comes estos ajos que ya vienen sin cáscara, ya está perdiendo mucho poder nutricional, así que entre más fresco, mejor. Reduce el colesterol malo, hace que nuestro sistema inmune, mejore el cardiovascular, es un antioxidante muy efectivo para nuestro cerebro. Y por último, los clásicos huevos. Además de que obviamente tienen proteína y tienen omega 3, tienen algo que se le llama selenium, que es súper importante para ponernos de buen humor. Y si tú tienes miedo de que no, pero es que el colesterol, es que el corazón, pues resulta que todo eso es un mito. Así que cómete tus huevos sin miedo. Recuerda suscribirte y picarle a la i para ver qué escondo ahí.